Bienvenidos amigos de Estadística Política, que tengan un excelente domingo, pues vamos a empezar con la siguiente información, hay bastante, recuerden que también hoy es la marcha Fifi, al final de este video les voy a tocar acerca de ello, y más adelante vamos a hablar de dicha marcha en otro video. Por el momento, Marcelo Ebrard vuelve a confirmar, dice que el gobierno de AMLO volteará a ver a China, esto fue publicado por Político MX el día de ayer, hay un videito, vamos a verlo a continuación. Se logró, o se acordó, que México va a revisar la propuesta que hiciera el presidente chino, la política nueva que ya mencioné de apertura, vamos a plantear lo que, de acuerdo a la experiencia de las empresas mexicanas, debiéramos estar poniendo sobre la mesa, para que tengan efectivamente las facilidades que se anuncian. Hay empresas mexicanas como BIMCO, que tienen ya una experiencia muy importante en el mercado chino, y hay otras medianas que tenemos que apoyarles, y junto con la Secretaría de Economía, para que lleguen allá. Entonces, hay una buena disposición de China, entiendo, de lo que vi, para que México participe más en su mercado, y entregamos un intercambio mucho mejor, en materia tecnológica. Entonces, creo que fue una visita exitosa, y que nos abre una perspectiva interesante. Bueno, dice que ya hay, bueno, hay pequeñas, grandes empresas, más que nada, hay pocas grandes empresas, que ya están invirtiendo en China, por ejemplo, pues nada más menciona BIMCO, Pero también hay medianas empresas que quieren impulsarlas, para que también nosotros podamos exportar productos hacia China. Ya que la mayor parte de la comercialización que se da entre estos dos países, pues China es el que exporta más, amigos. Ellos, nosotros importamos más productos chinos que los que exportamos. Dice aquí, Marcelo Ebrard, próximo secretario de Relaciones Exteriores, aseguró que el gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, volteará a ver a China para incrementar las inversiones en ese país. Vean, al salir de la casa de transición, Ebrard se acercó a medios y señaló que China ingresó, o sea, importamos de China, 60 mil millones de pesos hacia México, pero hacia el país asiático, o sea, que México haya exportado, solo colocamos 8 mil millones de pesos. Hay una gran diferencia, estamos hablando cerca de 52 mil millones de pesos de diferencia. Y sabemos que los chinos, amigos, yo sé que hay mucha piratería, dicen que los chinos también generan mucha piratería, pero también son muy grandes productores, sobre todo de artículos, de piezas que conforman otras piezas. Por ejemplo, tú ves tu televisor y de seguro por dentro, amigos, tiene circuitos, tiene tarjetas de video, no lo sé, ¿no? Como una computadora tiene cosas chinas, accesorios hechos en China, así como tu celular. Hay gran productos, una gran variedad de productos que están prácticamente elaborados por productos chinos. Así que tampoco podemos desprestigiar la calidad de la mano de obra china. Miren, por ejemplo, Estados Unidos calificó de alarmante. Ahora sí, ¿por qué? Porque Estados Unidos es el único, creo que aquí, que se debe de preocupar. La creciente presencia de Rusia y China en América Latina. Dijo, Latinoamérica no necesita nuevos poderes imperiales que solo busquen el beneficio propio. Estados Unidos seguirá siendo el socio más estable, fuerte y duradero de la región. Amigos, Estados Unidos como está de este lado del planeta, en todo el continente americano, pues él quiere controlar todo este continente. Quiere ser prácticamente el comerciante más grande de América Latina, de América del Norte, de América Central, de todo el continente. Quiere tener bajo su control todas las rutas comerciales que hay en este continente. Pero no quiere que otras empresas de otros continentes, como por ejemplo el asiático, donde está China y también Rusia, porque está más que nada del lado de Europa y una parte de él también está en Asia. No quiere que vengan a invertir aquí al continente americano. Es muy celoso, no está abierto a la competencia y ya sabemos, pues, Estados Unidos, qué podemos esperar de ellos. Miren, por ejemplo aquí. El banco chino, en el documento informativo para inversionistas, le dice a los potenciales socios que en los próximos tres años se quieren enfocar en diez industrias estratégicas. ¿En qué quieren invertir los chinos en México, amigos? Vean, energía, todo lo que va con respecto a, pues, no sé, en la Secretaría de Energía, puede ayudar en la Comisión Federal, puede ayudar también en Pemex. Ya sabemos que también quiere invertir China, así como Rusia, para apoyar en infraestructura, para extraer este petróleo. Dice aquí también infraestructura, ahí tenemos también la construcción del Tren Maya, lo mismo que les he dicho, amigos, pues, las refinerías, ellos tienen tecnología que nos pueden proveer para que nosotros podamos actualizar, renovar, mejorar nuestras refinerías y poder hacer extracción de petróleo en aguas de profundidad. También de igual manera, amigos, últimamente se ha encontrado petróleo en las cercanías del mar, no como Peña Nieto, que hizo la reforma energética para que otros extranjeros vengan, aprovechen nuestro recurso, que es el petróleo. Y están encontrando el petróleo, amigos, y se han encontrado los últimos más grandes en los 20 años en Tabasco y en Ciudad del Carmen, Campeche. Nos mintió Peña Nieto, no está ni siquiera el petróleo en profundidad. Dice aquí también que quiere invertir en telecomunicaciones, en automotriz, alimentos y bebidas, petróleo y gas, lo que les decía, en el gobierno y en inmobiliaria, así como ventas de mayoreo y menudeo e instituciones financieras no bancarias. Así que, amigos, esto es una realidad. China quiere invertir en México. Tiene muchas ganas de invertir en México. Y eso es bueno porque da competencia, ¿no? Ya no solo tenemos que estar esperando o estar a la sombra de Estados Unidos para ajustarnos a lo que ellos pidan. Por otro lado, amigos, el PAN, el PRI y el PRD están criticando a Morena por el efecto de sus propuestas, ¿no? Dice aquí, Juan Carlos Romero Hicks, que es el coordinador, aquí está este Romero Hicks, que es el coordinador de los diputados del PAN, dijo Es inadmisible que tuvo que salir el presidente electo López Obrador a enmendar la plana de la atrocidad cometida por la falta de coordinación y de su sensibilidad de los legisladores de Morena. Esperemos que no sea la línea de conducción una vez que llegue al poder. Por su parte, el PRD, Verónica Juárez, su vicecoordinadora en San Lázaro, dijo Aún sin haber asumido el gobierno, errores estratégicos del presidente electo y la lucha por el poder que se ha desatado en su partido, están acocionando daños graves a la economía del país y de los trabajadores. Aquí dice la PRD, Dulce María Sauri, dijo Siento que todavía no acaban de asumir que son gobierno, son gobierno y tienen que madurar, no se pueden lanzar ideas aventuradas, porque una iniciativa firmada por un coordinador tiene su peso y ya vimos también cuál es el poder de la voz presidencial. Todo esto, amigos, viene acompañado por la propuesta ahorita sobre todo de las comisiones bancarias, la reducción que presentó Berta Caraveo y que firmó Ricardo Monreal y pues que van a causar según mucha crisis al país. Yo no entiendo si van a reducir los comisiones, ya no van a ser tan caras. Lo único que están pidiendo es que esas comisiones sean justas como las que ofrecen en otros países. ¿Por qué los estadounidenses, los gringos, que tienen una economía más fortalecida que la mexicana, por qué pagan ellos menos comisiones? ¿Qué derecho gozan? ¿Por qué los españoles? Que se puede decir, me atrevería a decir, creo que está más balanceada la economía de México que la de España, porque al fin y al cabo España pues es el, prácticamente es del continente, del antiguo continente, ¿no? Es del viejo mundo, tiene más años de que se constituyó como país, pero amigos, han habido muchos problemas económicos en ese mismo país. Entonces, por lo tanto, no es equitativa las comisiones bancarias que están ejerciendo en otros países, mismos bancos, a las comisiones que están estableciendo en México. Y eso no es justo, ¿a ti te parece justo que pagues más en este banco, que sea Santander, aquí en México, una comisión, y en España los españoles estén pagando menos comisiones? No, no es, no es equitativo, ¿no? Por otro lado, amigos, pues ya, este, como podemos saber, ante la consulta del Nain, pues ya están protestando los, aquí dice, el grupo de Atenco, a los cuales López Obrador no escuchó, les están haciendo su manifestación por lo de la consulta del Nain que se canceló el aeropuerto en Texcoco. Vamos a escuchar qué es lo que dicen, miren. Y amigos, hay que recordar que el día de hoy, a las 11 de la mañana, 11 de noviembre, a las 11 de la mañana, amigos, es la Marcha Fifi. Vean, marcha, marcha Fifi, dice aquí, AMLO, call me Fifi, dice. Marcharemos para que cuando pase el tiempo no digan que no luchamos, marchamos porque es nuestro derecho, porque aunque intenten dividir a los mexicanos entre buenos y malos, nosotros somos hermanos. Hermanos, vaya, hasta le salió con rima, eh, dice, mega marcha domingo 11 de noviembre a las 10 de la mañana. Ya había leído que era las 11, pero yo creo que están citando a las 10 para que se congregue la gente. Para protestar contra la consulta y cancelación del aeropuerto, vayamos todos saliendo del Ángel hacia el Zócalo, pásenlo a sus contactos vestidos de negro, dice. Miren, lo de la consulta online, lo de la cancelación del aeropuerto, ya tiene dos semanas. Para mí una manifestación, amigos, para que tenga más efecto, debe ser de inmediato. Ahora bien, yo pienso que la Marcha Fifi, miren, son tan, son tan fifís, estos que van a ir a esta Marcha Fifi, que se esperaron dos semanas casi. Es más, bueno, se esperaron para que el 11 de noviembre sea su marcha. Es decir, esperaron tanto tiempo para que se viera bonito en su flyer de invitación hacia todas las, hacia todas las personas que van a asistir. Les digo, son tan, son tan fresas, son tan elitistas, que se esperaron hasta el 11 de noviembre para que lo pongan así en sus invitaciones para esta congregación. Pusieron 11 de noviembre a las 11 de la mañana. Hasta suena así medio, medio de mercadotecnia, ¿no? Ustedes me van a decir. Pero les digo, para que vean qué tan fifís son, ¿no? Pues amigos, más información de ello les voy a tocar al rato. Para ver, este, pues qué se va suscitando en estos hechos. Por lo pronto es todo amigos, les deseo que tengan un buen inicio de día. Nos estaremos viendo en un próximo video y recuerden que los números siempre serán exactos. Y si no, es un fraude. Nos vemos. Amigo, ¿quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!